Bueno, ya estamos, estamos bien para empezar, ya voy a seguir sumando gente, así que tenemos gente desde Venezuela, bienvenido a David, que es de Venezuela, y bueno, Valencia. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, los que estamos acá en Buenos Aires, Argentina, bienvenidos a todos, pero los voy a mutear a todos para que no haya ruido de micrófono. Entonces, ahora viene la parte en que hago así, Ale te voy a pedir que te desmutes vos, ahí estamos, ahí estamos, estamos perfectos. Bueno, de vuelta, buenas tardes a todos, gracias por estar del otro lado. Hoy vamos a tener una charla muy, pero muy especial, un tema que creo que es de interés para todos, absolutamente para todos, acá en Argentina, en diferentes, en cada uno de los países que, obviamente, hoy en el mundo estamos viviendo esta terrible situación. Y cuando pensamos, con Alejandro el título, decía, hablemos de la crisis, pero comparemosla, charlemos un poquitito de, acerca de poner en perspectiva la crisis del 2001 con la crisis del 2020. Por eso le pusimos el título Crisis vs. Crisis. Tenemos el placer de contar en esta charla con Alejandro Klaniev, empresario, exdirector de Braica, exdirector del Joint, ex presidente del Hogar Leorvador y socio fundador del Hogar, candidato a presidente de AMIA por una AMIA. Y bueno, hoy la idea es poder compartir con vos, Ale, acerca de, vos fuiste en el 2001 director ejecutivo del Joint, ¿no? Entonces, así. Así es, buenas noches a todos. Gracias a Marcia, a Dorjadas, a Roxana. A Roxana. Y ahí está Roxana, gracias. Y gracias a todos por estar ahí. Espero que sea interesante la reflexión y la charla para todos. Bueno, digamos, el 2001 te habrá tocado bailar con una muy, pero muy difícil. Hoy la situación es súper complicada en el mundo. Son crisis, crisis, muchas veces decimos la famosa definición que la crisis es una oportunidad. Así que te voy a dejar el espacio ahora para poder escuchar a Alejandro y el que tenga ganas en este espacio del chat, que ahora les voy a escribir acá en mayúscula, preguntas acá. Esperen un segundo. Ahí va. Preguntas acá. Van a poder preguntar todo lo que tengan ganas y después, una vez que termine de exponer Alejandro, vamos a poder ir charlando acerca de las preguntas que fueron haciendo. Así que, Ale, te dejo toda la charla para vos. Les pedimos que, por favor, se mantengan muteados para que no haya mucho ruido con los micrófonos. Así que, les agradezco. Para ser pertinente con la consigna, yo creo que la crisis del año 2001 es totalmente diferente a lo que hoy nosotros vemos como crisis. En principio era una crisis local que un año después incidió en la economía de Uruguay, pero básicamente era local. El foco del mundo estaba puesto en la Argentina. Todos los medios internacionales recuerdan cinco presidentes, saqueos. Estábamos en todos, todos los medios del mundo. Hoy, obviamente, no existimos en ese sentido para el mundo. Seremos uno más y no más que eso. Y, por otro lado, lo que después aconteció de la crisis, más allá que fue muy, muy profunda en los primeros 24 meses, fue una crisis de mucho más corta duración de lo que nosotros suponíamos. Esto también es relevante porque, si bien ya se venía con una crisis previa del gobierno de la Rúa y había una situación socioeconómica difícil, si nosotros vemos los guarimos de la economía de los últimos años en Argentina, todos sabemos que lo que está pasando también está ahondando una crisis previa. Y al respecto hay un ejemplo que tiene Dorja Daesh, donde varias familias hicieron a LEA previo al tema de la pandemia, digamos. Ahora, creo fundamentalmente que también había otro componente que puede parecer menor, pero creo que no lo es, que nosotros después de la crisis del 2001, quizás a partir, quizás como un hito, a partir del conflicto con el campo, Argentina asumió un tema político que se denomina públicamente la grieta, y que no la teníamos en el año 2001, teníamos problemas políticos, teníamos problemas de otro tipo, pero posiblemente ese no. ¿Qué pasa con el comportamiento en general del pueblo judío, digamos, en el tema de las crisis? Si ustedes observan lo que pasó entre la Primera y la Segunda Guerra, en Europa y sobre todo en la zona donde vivía la mayor cantidad de judíos, o sea, Europa Oriental, lo que existió es una gran hambruna, una gran, gran hambruna. Y cuando nosotros vemos los guarismos de la gente que vino de Europa, si bien conocemos la gesta del Wazer, conocemos todo lo que pasó antes del 1900, la gran, gran oleada que vino Argentina a Europa vino entre la Primera y la Segunda Guerra. Y cuando uno hablaba con esa gente, o lee lo que pasó, lo que había es que había un hambre impresionante, y obviamente en ese conflicto anidaba todo el antisemitismo natural que ya de por sí había. Pero ese antisemitismo es un antisemitismo histórico, no es el que justifica previo a la Segunda Guerra y al nazismo la venida a estos horizontes. Lo que justifica esa salida, esa crisis, es que había hambre, que no había para morfar. Entonces, cuando nosotros podemos decir, bueno, ¿qué pasa? Si hay crisis política, hay crisis comunitaria, relativamente, Venezuela antes de Kazuma Chávez era un lugar sumamente violento, con un nivel de corrupción enorme, donde la comunidad judía vivía medianamente bien, o sea, económicamente muy bien. Y esto lo hablo desde la estadística, no desde la opinión personal, no había prácticamente salida de judíos de Venezuela. Y les digo, porque obviamente he estado ahí, que nadie salía a la calle, era un lugar bastante violento, ya hablamos desde hace décadas. Pero la comunidad estaba bien acomodada económicamente y no había salida en general. Ustedes saben que la línea de pobreza de cada país se toma según criterios de cada país, no son universales. Y también las comunidades toman criterios de línea de pobreza para dar ayuda, cuando no se da por un tema de discrecionalidad, sino porque cuando se da con una evaluación científica. Cuando nosotros veíamos lo que era la línea de pobreza de la comunidad de Venezuela, o sea, cuando la comunidad de Venezuela ayudaba a alguien que para ellos era pobre, en la Argentina era una persona casi de clase media, medianamente acomodada, aunque parezca, o sea, ese es el nivel económico medio que había en la comunidad. Con esto lo que quiero decir es que, y hablando de la crisis, es que yo creo que parte de la consecuencia de esta crisis es que la comunidad se va a seguir achicando y sobre todo porque me parece, ojalá que me equivoque, que esta no va a ser una crisis corta. En el 2001 es cierto que mucha gente se fue al comienzo, incluso no solo Israel, le acordémonos de Costa Rica, de Winnipeg, y es gente que en general se quedó en los lugares donde fue. Pero a los dos años Argentina empezó con guarismo de crecimiento de China, con lo cual mucha de la gente que tenía alguna capacidad de estudio, alguna capacidad de capital, alguna capacidad, digamos, de algunas herramientas, se reinsertó y a mucha le ha ido espectacularmente en esos años. El tema es que para mí esta crisis que viene ahora, entre que tiene características mundiales, más la propia problemática del país, puede ser que sea más profunda y más larga. Con lo cual, comunitariamente, una hipótesis que tenemos que pensar es que posiblemente sea chique. Y cuando la gente dice, bueno, pero ¿a dónde me voy? Bueno, es muy posible que otros lugares tengan mayor nivel de recuperación que la Argentina, entendiendo y tomando algo que dijo Marcelo, que no es lo mismo una crisis como oportunidad que vivir en crisis, porque ya deja de ser una oportunidad. Una cosa normal, cuando hablamos de crisis como oportunidad, como nuevos desafíos, como sortear obstáculos, son momentos, como para decirlo de manera simple, entre la guerra y la paz. Pero si uno vive todo el tiempo en guerra, no es lo mismo que tener periodo de paz que periodo de guerra. Y todos sabemos que de la década del 70, 80, y vuelvo al problema que hablábamos antes, la economía argentina es una economía de guerra con niveles de volatilización impresionantes y donde la economía de cada uno de nosotros no depende de las buenas o malas decisiones o de las buenas o malas decisiones de inversión que tomemos, sino de cosas aleatorias que generalmente dependen de distintos tipos de gobierno que en esta cantidad de años no pudieron resolver un tema que es crítico. Y esto obviamente que profundiza lo que veníamos hablando en términos de dónde estamos parados. Muchos de nosotros hemos visto la película de Woody Allen Selig, que es de alguna manera la mimetización de un personaje con su circunstancia, y sabemos que más allá de las características que tenemos como pueblo propias, también los judíos nos adaptamos a los lugares donde vivimos. Obviamente todos sabemos las costumbres que cada uno tiene en comida, en idioma, de donde vinieron nuestros abuelos, y muchos de lugares totalmente diferentes que hemos creado acá incluso comunidades por su lugar, por el lugar de origen de nuestros abuelos o bisabuelos. Y nosotros como argentinos y como comunidad también padecemos en parte esa crisis que deviene de la crisis argentina. O sea, puedo dar algunos ejemplos, digamos, seguimos viendo instituciones que tienen capacidad de recaudación o capacidad de manejo administrativo de recursos, y que cuando llegan las crisis, que son, como venimos diciendo, de la década del 70, no tienen fondo de reserva para atender cuestiones propias de su de su misión. Es decir, replicamos el modelo, por ejemplo, de administración que tiene el país. Entonces, o se sale a pedir préstamo, no se puede cumplir con la misión, etcétera, etcétera. Tenemos paralelamente instituciones que sí van aprendiendo, pero digo, esto también son fenómenos que nos hacen ver a nosotros mismos. Yo tengo algunos ejemplos. Cuando yo tomé la dirección ejecutiva hebraica, hebraica cumplía más o menos 70 años, en 70 años hebraica no tenía un presupuesto. Y estamos hablando de en ese momento de un presupuesto millonario en dólares. Estas son algunas cosas que a veces pasan en... Digo, no era hebraica, solo, esto era casi algo común. Estas son las partes que nosotros nos, de alguna manera, nos mimetizamos con cuestiones que pasan en el país y hacen a que la crisis general también se ahonde en el tema comunitario. Y hay un caso muy interesante que es el caso de Uruguay. Uruguay, como Argentina, llegó a tener entre 40 o 30 mil, depende de dónde uno lea a quien lea 40 mil judíos. No podemos decir que Uruguay es un país históricamente con profundas crisis políticas y claramente la convivencia política en Uruguay, desde, por lo menos, en el último periodo democrático, desde que empezaron de nuevo las elecciones, es en un país donde hay una convivencia política realmente envidiable. sin embargo, hoy la comunidad tiene la mitad de la población, se calcula 15 mil. Y no es porque hay un altísimo índice de asimilación, ni tampoco se podría justificar siendo Uruguay quizás el país de Occidente más sionista de la Tierra, que lo es la cantidad de etnudot, los niveles de identificación. Uruguay es un país que no le da oportunidad económica a la gente, su población no crece desde hace 40 años y claramente más allá de que pueda haber un ideario sionista por encima del de otros países, la juventud que tiene un nivel de educación generalmente alta, se va a buscar otros horizontes. entonces pocos lugares del mundo creo yo son tan atractivos comunitariamente como Uruguay o Argentina en términos de oferta comunitaria. Creo que todavía la Argentina aún hoy cuando viene cualquier extranjero y ve la cantidad y la diversidad de instituciones y de propuestas que tenemos son realmente todavía muy poco igualables con otros lugares del mundo y de la región. pero ese atractivo que tiene para todos nosotros la vida en nuestra comunidad y de incluso de vivir en una ciudad que aún hoy con la crisis sigue teniendo características singulares a nivel de salida de espectáculos de oferta cultural de oferta de entretenimientos pero vivimos en un país que está en un círculo vicioso que no puede salir de esa situación una comunidad que realmente le cuesta tomar distancia de esas crisis obviamente que como siempre digo las soluciones las dan las naciones los estados y no las comunidades pero aún así somos parte de este país y también nos cuesta quizás organizarnos a veces un poquitito mejor y esto lo que creo es que el horizonte que tenemos es un horizonte donde vamos a decrecer en cantidad de miembros de la comunidad posiblemente y donde tengamos que hacer una nueva reestructuración que ya la hemos hecho la venimos haciendo y siempre en estos temas me gusta el ejemplo de cuando a uno le crece el pelo nosotros no nos damos cuenta pero en la comunidad judía si tomamos lo que pasó de los últimos 40 años vamos a ver no solo un decrecimiento demográfico sino institucional enorme esto es porque somos malos administradores esto es solamente por responsabilidad de la dirigencia comunitaria no es claro que alrededor de la década del 60 cuando fue posiblemente el pico más alto de población haya habido en la Argentina 400.000 judíos pero no solo como dije antes está el fenómeno de la asimilación acá hay un fenómeno de salida de cientos de miles de judíos que se ha dado y es como el pelo no lo vemos todos los días pero cuando lo evaluamos por décadas la cantidad de cierre de instituciones no es solamente porque ser judío es caro sino que los judíos se van se van de este país por lo que venimos hablando y las perspectivas es que se van a seguir yendo y vuelvo a repetir yo no lo no hago hincapié más allá de que sabemos que hay un clima político desde hace años que no es agradable que es muy beligerante que por momentos se torna digamos displacentero pero creo fundamentalmente que el tema económico es el eje de esta problemática y que creo que como esta crisis realmente es global y sumamente profunda pero en Argentina es más profunda y tampoco se vilumbran políticas de Estado que hagan que esto genere un cambio que tenga que ver con inversiones extranjeras con generación de nuevas empresas de nuevos proyectos realmente creo que si somos realistas y queremos hacer un análisis lo más objetivo que se pueda nos enfrentamos a una situación realmente de achicamiento de la comunidad donde posiblemente pase que la comunidad tenga más gente o sea crezca la edad promedio de los habitantes judíos de Argentina que disminuye obviamente la población joven esto también va a implicar inevitablemente una revisión de actividades de propuestas esto también conlleva disminución de donantes muchos de los hijos de los grandes donantes no viven en Argentina esto también es un fenómeno que no es menor porque hay instituciones de la comunidad que se sustentan en parte con donaciones y algunos con grandes donantes y si bien todavía la digamos los que quizás hicieron esas empresas o esa fortuna están ya los hijos no están y es muy poco probable que a través del tiempo salvo en los próximos años pero si el tiempo pasa sean aportantes importantes de la comunidad entonces creo que realmente estamos ante un escenario de mayor necesidad y de menos recursos y esa necesidad no es solo desde el punto de vista social sino va a ser educativa si la situación en Argentina se pone más insegura siempre que hubo inseguridad la gente anida en la comunidad judía pasó en la época de la dictadura pasó en otras épocas eso tiene un correlato muy positivo para dentro de la comunidad pero también va a conllevar un tema de servicios de proyectos de dar contenidos en un momento en que vamos a tener menor escasez de recursos creo que tenemos que ser sumamente creativos manejar muy bien los activos que tiene la comunidad que la comunidad tiene activos superiores a los que va a necesitar manejarlos con mucha inteligencia con mucha sabiduría hacer realmente un proyecto en un país que no es sustentable nuestra meta tiene que ser lograr que la comunidad sea lo más sustentablemente posible es un desafío muy muy complejo pero no podemos dejar de tenerlo y en este sentido digo no es imposible creo que no es una quimera que no es una utopía requiere de mucho coraje requiere de toma de decisiones serias de planeamiento requiere de información esta es una comunidad que desde el año 2006 no tiene generalmente información y en el digamos en la época de la información querer tomar decisiones por lo que me gusta por lo que pienso por lo que creo en una situación tan compleja es prácticamente suicida y lo que pasa hoy es que las instituciones centrales no tienen datos y generalmente cuando uno trata de volcar algunos datos de hablar con algunos datos a veces se viven como adjetivaciones más que como elementos para poder empezar una charla y un planeamiento de generación de nuevos proyectos con lo cual creo que si me preguntan que un punto de partida para comprender y tratar la crisis es tener buena información saber cuántos somos qué hacemos qué edad tenemos dónde estamos qué queremos porque sin esa información lo que vamos a seguir haciendo es tirar tiros al aire y realmente hoy con los recursos que tenemos tenemos que administrarlo de una manera muy inteligente muy eficaz y muy efectiva esto es como estoy totalmente a disposición quería dar una introducción y ser pertinente con el pedido que me hizo Marcelo pero estoy dispuesto contestar cualquiera de las preguntas que ustedes me quieran hacer y respecto porque respecto a la ayuda internacional dos temas al respecto porque veo algunas preguntas y en primer lugar como les dije esto no es una crisis de la Argentina como pasó en el 2001 pero hay un tema que no es menor pasaron 20 años la gente que hoy dirige muchas de las instituciones que dan recursos ya son otra generación y la generación que tenía un padre un abuelo que ellos mismos habían salido de los mismos lugares que salieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos ya no está a cargo de las instituciones y esas distancias culturales esas distancias hasta afectivas también se hacen más largas y entonces también los valores y los criterios son diferentes nunca me voy a olvidar un tema ustedes saben que trabajé durante muchos años en el Join y fui director para América Latina y me tocó viajar y trabajar con la comunidad de Cuba estuve en Cuba casi 50 veces y también tuve mucho contacto con los judíos cubanos en Miami cuando ellos se fueron de Cuba sus padres creían que iban a volver al poco tiempo ellos se fueron a los que conocí cuando tenían 20 años muchos de ellos ya fallecieron algunos todavía viven son gente muy mayor ellos sabían dónde quedaba su casa conocían los olores la comida ya sus nietos para sus nietos Cuba es algo totalmente que no que tiene otra significación y otro contenido y en este sentido tenemos que entender que muchas de las instituciones internacionales las hicieron inmigrantes la gente que vive que se crió que ya no tuvo contacto con su bisabuelo su abuelo no miran quizás a la diáspora y no hablo de Israel hablo también de otros lugares de Estados Unidos otro lugar de la misma manera son procesos culturales y a veces nos cuesta entender de que en 20 años haya cosas que cambien tanto el ejemplo concreto es muchas instituciones judías internacionales tienen fondos de reserva millonarios muchos fondos de reserva sin embargo todavía y sobre todo las que tienen que trabajar con el mundo todavía no tocaron los fondos de reserva y están en los estatutos que lo pueden tocar pero hay temas de carácter internacional hay temas de carácter generacional que hacen que los escenarios que pasaban no solo lo que tenía que ver con el país sino las instituciones también cambian tienen otros dirigentes otras ideologías y otra manera de ver el mundo judío bueno vale la verdad que como pantallazo súper súper interesante y yo veía las caras de la gente escuchándote súper atenta con muchas caras de preocupación también obviamente porque como bien dijiste el 2001 era una situación acá en la Argentina 2020 es una situación en el mundo yo mientras vos hablabas iba anotando algunas cosas que tenía ganas de charlar y le pido a la gente que tenga ganas de preguntar que pueda escribir en el chat las preguntas hablabas que nosotros en el país tenemos una constante de no tenemos reservas la falta de fondos de reservas que es algo cultural en la Argentina ahora pasaron 19 años 20 años de la crisis del 2001 no aprendimos nada no aprendimos nada dentro de las instituciones judías y cuando hablo de la comunidad judía la hablo en un paraguas general los templos los yules las sociodeportivas porque no aprendimos nada después de una crisis que nos golpeó tan fuerte como era el 2001 y hoy uno escucha ¿y cómo van a seguir los yules? ¿y cómo van a seguir los templos? ¿cómo van a seguir las sociodeportivas? ¿qué pensás? lo primero lo primero que pienso y digo es que las instituciones en el pueblo judío son herramientas el pueblo judío es el pueblo del libro no el pueblo de los ladrillos para cada uno de nosotros porque crecimos en alguna institución hicimos nuestros amigos nos casamos fuimos a las Kutzot todo eso tiene una significancia muy importante muy relevante hay gente que su institución es su casa y tiene y está muy bien que sea así pero a veces eso nos impide entender que hay las instituciones son meras herramientas y mañana no va a existir la AMIA no va a existir el JOIN no va a existir Maccabi no va a existir Hebraica la continuidad lo que nosotros tenemos que garantizar es la continuidad del pueblo judío no la continuidad de las instituciones las instituciones son una herramienta si tenemos que hacer nuevas crear nuevas reciclarlas reformularlas ese es nuestro desafío ahora tengo una pregunta con esto te paro un segundito con esto vos sentís que esta crisis va a dar lugar a una comunidad que no tenga paredes no, no yo lo que digo no, no eso no todos como seres humanos necesitamos las cosas concretas digamos no podemos dejar de tener cosas concretas obviamente pero si algo nos caracteriza como pueblo porque dejamos de tener un estado de manera muy temprana si algo nos caracterizó como pueblo es lo simbólico y el libro no podemos tener imagen no es casual que no tengamos imágenes eso no tiene nada de casualidad entonces nuestra fortaleza más grande está en nuestros valores no está en el tener en los objetos ni en los ídolos ni esperar que alguien nos venga si no hacemos algo nosotros nadie nos va sabemos que no nos va a salvar nadie digamos nosotros tenemos la responsabilidad ahora como yo dije entre todas las debilidades que tenemos tenemos muchos recursos activos tenemos recursos humanos de primer nivel todavía tenemos una cantidad de valores somos una comunidad con una cantidad de valores y de trabajo voluntario y profesional de primer nivel a nivel del mundo si en esta situación donde vamos a achicarnos económicamente y demográficamente no trabajamos de manera inteligente y cada uno se ha bloqueado en instituciones que requieren de una reconversión o de un pasaje a un nuevo estadio diferente lo que vamos a hacer es debilitarnos no ser inteligentes y aglomerarnos a través de afectos que son vuelvo a repetir son totalmente respetables porque los tengo yo también primariamente y hay que reconocerlos no hay que negarlos pero el pasado no el pueblo judío está para mejorar el futuro no para quedarnos en el pasado el pueblo judío cuando mira el pasado es para mejorar el futuro no es para quedarse en la nostalgia del pasado y lo que hoy el desafío que nosotros tenemos y lo sabemos es que globalmente porque podemos hablar por un lado de ORT como un fenómeno particular podemos hablar de otras organizaciones que son sustentables en la Argentina estamos dando una mirada global no estamos dando una mirada puntual globalmente como somos una comunidad de clase media con gente de clase media baja y con alguna gente de clase media acomodada y poca gente rica claramente en el contexto global si no hacemos una reconversión y no nos abrimos y bajamos mezquindades todos y nos ponemos a disposición de no bloquelarnos en creer que cada organización o sea como puedo creer que si no existe hebraica pongo en duda la continuidad del pueblo judío como puedo creer son organizaciones que no llegan a tener 100 años y tenemos miles de años de vida digo cada uno se tiene que poner a disposición para ser la mejor comunidad la mejor la mejor estructura sustentable para generar continuidad judía con calidad y con contenidos y esto es lo que todos los dirigentes deberíamos hacer ahora tengo una pregunta que acá es un poco lo que también dice una de las personas en la teoría está clara ahora la práctica parece ser que lamentablemente no cuesta llevar esta teoría a la práctica acá por ejemplo dicen los dirigentes preguntan los dirigentes dejarán de lado como decir la mezquindad de ciegos para poder aunar criterios porque en el 2001 gente de Braika que está acá con la fusión con Akobaj y bueno era muy lindo en la teoría pero duró muy poco duró muy poco entonces evidentemente dale a ver vamos a tomar hay de todo para tomar pero vamos a dar un ejemplo digamos salgamos de los personajes y pongamos las cuestiones más en lo institucional posiblemente NSI y Emanuel si no se hubieran fusionado hubieran dejado de existir y no solo se fusionaron sino que esa institución generó una escuela que posiblemente sea la única escuela conservadora que se generó en los últimos 25 años es decir yo estoy tomando un ejemplo organizacional no quiero hablar de personas personalidades personajes lo que digo es que a veces vos tenés la posibilidad o que desaparecés o sea porque no depende de vos te llevan puesto acá la realidad te va a llevar puesto vos te podrás abloquelar un año dos años tres años cuatro años después te lleva puesto con lo cual acá o nos ponemos adelante de la crisis o nos va a llevar puesto no es que tenemos muchas opciones para ser duro y así a lo a lo a lo bestia que te lleva puesto significa vos ves que de acá a un corto mediano o un poquito más largo plazo va a haber chules clubes o templos que van a tener que fusionarse yo les hago una pregunta a los que nacimos en la década del 60 50 alguien pensó alguna vez que podía cerrar el Vialix Central no dicen que no y cerró o sea digo no no estoy no no quiero hacer ciencia ficción estoy marcando estamos hablando de un barrio como Villa Crespo con un alto nivel de población judía estamos hablando de una escuela que era realmente digamos no una escuela increíble en la magnitud en el volumen en la cantidad de y no acá dicen la escuela Ertz o sea esto ya pasó muchachos tenemos la posibilidad o aprendemos de lo que pasó cuando alguien no aprende algo que se llama en psicoanálisis se llama compulsión a la repetición una persona que pasa por una crisis y en vez de aprender de esa crisis vuelve con el mismo mecanismo y ahonda en la crisis Argentina como país es un ejemplo de la compulsión a la repetición vuelve a lo mismo no puede salir de ese periodo en la comunidad si se salió muchas instituciones lograron salir de ese nudo di un ejemplo puedo dar otro pudimos como comunidad salir de Bursaco y generarle Dorvador después podrá haber mejores peores podremos criticar o no pero tenemos un hogar de ancianos que ante un hogar que estaba en quiebra que no podía que era vergonzoso como atendía a los ancianos hoy tenemos otro hogar nos podremos criticarlo no criticarlo pero pudimos tener la capacidad de transformar una situación en otra qué quiere decir que no es toda la comunidad que hay una parte de la comunidad que se va adaptando una parte de la comunidad que tiene un proyecto y tiene una mirada estratégica y hay otra parte de la comunidad que posiblemente le cueste por distintos factores también quizás por recursos pero también por mezquindad por no tener visión por no querer trabajar con información que le cueste entender que si no cambiamos una gran parte de la comunidad va a estar en peligro porque ya lo vivimos vamos a retornar a algo que ya vivimos o si tomamos la iniciativa de vamos a ganar tiempo y hay que tener como alguien dijo muchos muchos cojones porque en el medio la gente a veces cree que la comunidad lo vemos muchas veces cuando la gente dice ¿y por qué la comunidad no hace esto? ¿y por qué la comunidad no hace lo otro? por un lado es cierto que a veces no hay buena gestión pero por otro lado somos una comunidad de recursos limitados a nivel económico y que si cada vez vamos a hacer menos y la gente a tener más necesidad y ya veníamos mal no hay magia hay trabajo hay creatividad hay que tener estrategia hay que tener liderazgo con magia y con buenos deseos esto no se resuelve se empeora ahora vos recién dijiste creo que es la clave de poder entender todos vamos a estar frente a un escenario de instituciones con menos recursos con menos recursos de todo tipo y principalmente menos recursos económicos de dinero menos donantes ¿cómo sigue una comunidad cuando en el 2001 y pongo porque fue tan grande la crisis el dinero venía de ayudas de instituciones extranjeras hoy cuando como bien decís Ale las instituciones extranjeras por ahora están están by mirando lo que pasa en el mundo y nadie largó un peso entonces ¿cómo subsiste por más que vos tengas buenos planes y buenas ideas al no tener donantes y recursos económicos? bueno en parte en parte si tenemos repensar las estructuras repensar las propuestas poner prioridades en los objetivos nosotros a veces tenemos como nos cuesta decir qué es lo prioritario y qué es lo accesorio entonces cuando para vos todo es lo prioritario pasa como en una familia en una familia cuando todo es prioritario no llegas a fin de mes y a veces terminás gastando en algo que no es esencial o primario el dinero de lo que debe ser primario nos pasa muchas veces cuando nosotros escuchamos las historias de nuestros abuelos de cómo llegaron al país y cómo construyeron la comunidad no siempre la comunidad se construyó con millonarios ni grandes recursos pero quizás había un sentido común más relevante de cómo administrar cuáles eran las prioridades todo merece ser repensado no es que somos pobres indigentes somos una comunidad que se empobrece pero no es indigente que tiene recursos que tiene que mejorar su nivel de administración y que lo tiene que hacer con inteligencia cuando más tardemos la crisis va a ser peor voy a dar algunos ejemplos de esto somos una comunidad como un país que siempre estamos detrás del urgente por ejemplo voy a dar un ejemplo global de esto en una cosa menor pero para ver cómo quiero dar un ejemplo de cómo se puede pensar ahora tomando lo que vos dijiste al principio de la crisis como oportunidad hace 30 años y 20 años cerraron casi todos los yules del Gran Buenos Aires salvo Tarbut y salvo un yule nuevo que queda en Ramos Mejía donde funcionaba Ramat Chalom o la Escuela Bengurión en Ciso Ciso este lugar solo permite como es liderado por Jabad lamentablemente solo permite chicos de madre judía también sabemos que una gran cantidad de esa población se vino a la ciudad de Buenos Aires por distintos motivos pero que siguen viviendo familias en todo el Gran Buenos Aires que no pueden acceder a una escuela a veces no por un tema económico sino por un tema geográfico lo sabemos todos con la explosión de Zoom y de las tecnologías digitales toda esa población que hoy no tiene acceso a ningún tipo de educación judía ni siquiera de carácter informal mayoritariamente hoy podríamos estar empezando a trabajar y a superar una 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 demanda que no podíamos tratando de proponer educación judía para los chicos que viven en el Gran Buenos Aires con una doble eh con un doble beneficio que para un chico que vive en el Gran Buenos Aires nosotros podríamos no solo hacer algo digital sino que cada cada una equis cantidad de tiempo esos chicos pueden hacer algo presencial porque si bien viven lejos cada 60 días no viven uno en un país y otro en otro yo no veo yo no veo ninguna institución central no veo no veo ningún llamémosle Badajinu no veo no veo gente trabajando en eso cuando hoy hay una realidad que eso es importante cuando hablamos de continuidad judía cuando hablamos de educación judía cuando hablamos de asimilación ustedes me preguntan estoy trabajando en eso estoy trabajando con un grupo de dirigentes y de comunidades en trabajar eso porque ahí no necesitas paredes lo que necesitas es educación valores recursos humanos captar esos chicos hacer un trabajo con las familias no necesitas una institución no necesitas los ladrillos y hace 30 años que no tenemos ninguna propuesta para esos chicos a nivel de educación judía entonces la pregunta es por eso estoy dando te doy una respuesta concreta actual de cómo mientras estamos corriendo con determinadas cosas hay otras que nos pasan por al lado y se nos generan oportunidades podemos realmente generar una diferencia a favor que veníamos realmente en un sector que habíamos abandonado comunitariamente a nivel geográfico entonces esto requiere de trabajo de personas de calidad de tener los datos de articulación de ver cómo estas herramientas nos acercan a nuevos desafíos hablábamos con todos los rabinos la cantidad de gente del exterior y del interior que está entrando a los servicios religiosos por ejemplo ahora bien esto hoy es una respuesta de emergencia ¿quién está haciendo una base de toda la gente del interior que no tiene una sinagoga cercana para que el día que se termine la pandemia esa gente pueda seguir vinculada a lo que hacemos comunitariamente ¿quién está trabajando y pensando hoy en eso? Somos una comunidad de más de cientos de miles de personas no somos 20 o 30 personas no se está trabajando por lo cual por eso me gusta traer ejemplos concretos acá se pueden hacer cosas podemos superarnos podemos volver a ser una comunidad que las otras comunidades del mundo abreven en nosotros en soluciones creativas para eso tenemos que salir de la cabeza que tenemos que es una cabeza que está pensada para otro tipo de para una comunidad que ya pasó ahora no come duda que la cabeza convencional hay que pensar out of the box salir de la de los cuadrados que generalmente uno uno piensa en su cabeza acá alguien ponía la famosa premisa si hay proyectos hay plata y tiene que haber liderazgo y una de las cosas que se repiten en el chat Ale te cuento es qué pasa con el tema de la formación de dirigencial porque el salir el pensar fuera de los lineamientos del famoso cuadrado tiene que haber como una formación de un liderazgo que pueda poder entender una realidad que va a ser distinta porque el Zoom llegó para quedarse el online lo único la pandemia lo que trajo es acelerar un proceso que iba a pasar más adelante entonces pero esto tenés que tener la cabeza para poder pensar lo que hay cabezas que ya lo pensaron que iban a pasar quizás dentro de 5 o 10 años bueno se aceleró todo con la pandemia cuál es la capacidad de formar dirigentes que tengan estos nuevos paradigmas y poder pensar eso fuera del cuadrado convencional yo creo que la mejor manera ustedes saben que antes de la revolución industrial la formación era generalmente de oficio estaba por eso no sé en mi época todavía de pendejo a mucha gente se lo llamaba maestro aunque o sea venía un carpintero que era muy bueno y era un maestro pero no es que esa frase era era casual no no era casual cuando alguien hacía algo muy bien se lo llamaba maestro era como una especie de reconocimiento entonces yo creo que muchas veces en los cursos donde se forma gente la tarea de un dirigente es una tarea educativa es una tarea de liderazgo no es de herramienta no le tenemos que enseñar a manejar una computadora que es una herramienta necesitamos recrear la dirigencia a través de esta es una comunidad por ejemplo yo puedo dar que ha tenido Madrid Jim Excelsus que hoy muchos estuvieron en Ale Melameda ha sido un Madrid ha sido posteriormente bueno no están afuera de la comunidad son parte son gente brillante gente que tiene contenido judío liderazgo tenemos que acercar a esa gente la tenemos es valiosa son profundamente judíos son gente con valores profundos exitosos aman el pueblo judío le tenemos que dar lugar lo tenemos adentro lo tenemos que ir a buscar ahí está el tema de lo que hablaban recién bueno también nosotros como parte de la comunidad tenemos que saber elegir a quienes creemos que tienen esos perfiles porque no es que necesitamos ahora hacer una escuela de dirigentes yo puedo dar 30 nombres que algunos los conocen otros no de gente que es brillante pero que de repente no quiere estar 7 horas discutiendo algo menor porque a veces vos vas a una reunión de una comunidad y se está discutiendo una peulada algo que tiene que resolverlo 3 personas y hay 20 tipos discutiéndolo entonces estos son y si vos le decís a alguien mire muchachos porque no discutimos algo que sea realmente estratégico quizás alguno te mire y te dice que no sos democrático porque no le diste la palabra entonces tenemos que volver a como ha pasado y como sabemos que pasa en cualquier lugar del mundo necesitamos liderazgos a la altura de las circunstancias los responsables somos nosotros no solo de atraer esa gente sino de darle lugar para que hagan un trabajo para que no tengan la necesidad de meterse en el en el en el tema de la politiquería barata en el tema de los egos en el tema de las posiciones en el tema de las fotos en el tema de ver de quien le hace un reportaje en los medios depende de nosotros tengo dos preguntas que se me vienen a la mente que están replicadas acá una tiene que ver con la con la unidad comunitaria dentro acá de la comunidad judía argentina y quizás la visión es más en en Buenos Aires la grieta de las propias corrientes entre la ortodoxia versus la nortodoxia la pandemia la grande o la chica a la brecha la unidad en el pueblo judío es una utopía que todos que todos queremos y tenemos que seguir trabajando pero cualquiera que lee la historia judía va a ver de que más allá de que todos sentimos que Am Israel es Hadi lo vivimos así y está muy bien que lo vivamos así el término de la unidad es más utópico que cuando Ertzul pensó que podría existir un estado de Israel pero todos tenemos que trabajar y trabajamos igualmente para eso yo creo que a dónde quiero llegar con esto cuando uno quiere la unidad de algo tan grande de algo tan complejo quizás se pierde la posibilidad de hacer yo no no sé si todas las sociodeportivas pueden trabajar un proyecto común pero quizás hay dos que sí lo pueden hacer no sé si todo el movimiento conservador puede trabajar un proyecto común pero quizás hay dos o tres comunidades que sí pueden crear un proyecto común vuelvo al ejemplo de NSI Emanuel me gusta ese ejemplo porque son dos instituciones no se juntaron diez se juntaron dos pero de esas dos vuelvo a decir saco los personajes saco las personalidades pongo lo organizacional esas dos crearon de dos instituciones débiles una institución más fuerte y esa institución a su vez recreó la posibilidad de generar una escuela o sea una escuela que hacía años que el movimiento conservador prácticamente después de Betel prácticamente no tenía con lo cual yo sería mucho más humilde y no buscaría en el concepto de unidad como utopía global sino buscaría sociedades y articulaciones y la generación de nuevas instituciones porque hay algunas como pasa en la historia de la humanidad todos nosotros en algún momento morimos viene una nueva generación y lo que significó para mí una institución no lo significa para la nueva generación hay instituciones que hace 30 años había lista de espera y hoy no pueden formar una cuchada no es que está bien fueron maravillosas para una generación esta generación tiene que hacer otras no nos tiene que dar miedo eso cuando nos da miedo lo que lo que hacemos es esto que es en vez de darle a la juventud la aposta le ponemos obstáculos tenemos que dejar que las cosas que se tienen que morir se mueran naturalmente acompañar aplaudir el periodo que estuvieron agradecer lo que hicieron y generar una nueva vida comunitaria obviamente que también va a haber instituciones que van a continuar van a seguir se van a rehacer pero no la comunidad no es una foto es un video y cuando queremos que se haga una foto trabajamos en vez de para la generación que viene para la generación que dejó de existir te voy a hacer quizás la última pregunta y después voy a fijarse alguna más hace un año y medio no sé cuál era tu idea en tu cabeza que ibas a hacer y de repente claro entonces de repente aparece tu nombre y vamos a ver la posibilidad de que el licenciado Alejandro Klaniev pueda ser el futuro presidente de AMIA de la institución central por un partido que agrupaba diferentes partidos una organización que agrupaba diferentes partidos que es una AMIA y se trabajó durante un año bajo unas premisas y una comunidad que era una vos como bien dijiste la comunidad cambió y va a cambiar va a cambiar y ya no va a ser la misma que iba a ser en marzo cuando iba a haber elecciones por todo lo que vos explicaste entonces se está pensando como pone acá en un plan estratégico ante una nueva realidad que va a ser la futura y la verdadera que lamentablemente es distinta de vuelta nadie se imaginó que el 19 de marzo nos iban a decir quedémonos en casa y llevamos ciento y pico de días como consecuencia la comunidad judía cambia también en todo lo que dijiste en los recursos recursos económicos se achica gente que asalía etcétera etcétera cambia la institución central en cuanto al badajino para que iloten todo en la forma de pensar se está trabajando y ahora te dejo toda la plataforma política Ale en un plan estratégico ante una realidad que va a ser diferente a la que se empezó a pensar hace un año atrás cuando dijiste dale yo me animo a ser presidente primero a mí me parece que sí quiero contestar esto para hacer un plan estratégico hay que convocar hay que articular y convocar a muchos yo no creo en los o sea no creo en los gurú y creo que sí lo que queda claro es que estamos trabajando para generar las condiciones que se creen un plan estratégico o sea porque también hoy pensar un plan estratégico que tiene que tener una mirada de todos pensarlo desde una AMIA y no convocar a todos porque nosotros podemos ser muchos pero no somos todos también podría suponer desde algún lugar una mirada discriminatoria con lo cual te digo si estamos preparados nosotros por ejemplo ya tenemos claramente una base para hacer un estudio poblacional o sea una de las primeras medidas que vamos a hacer es un estudio poblacional cualitativo y cuantitativo que quiere decir cuantitativo tiene que ver con los números cualitativo tiene que ver con lo que la gente quiere con lo que la gente demanda no con los números con las opiniones con las necesidades con la ideología con los valores eso lo tenemos tuvimos hace poco un zoom con la gente a COAG y le empezamos a contar todo y la verdad es que a los dos minutos que terminó la reunión todo lo pude mandar por mail porque eso está escrito eso está proyectado está elaborado no es una cosa que yo hablo y hablo en el aire el tema que yo acabo de comentar sobre el tema de educación judía para los chicos del Gran Buenos Aires eso está escrito y ya vamos a trabajar en un proyecto piloto donde está involucrado CIO de Morón donde está involucrado Keylatit donde está involucrado el templo de Lanús donde ha involucrado instituciones de capital federal estamos trabajando pero haciendo un proyecto piloto porque entendemos que ese proyecto piloto nos va a dar elementos para elaborar un proyecto estratégico porque por más que nosotros pensemos por ejemplo un chico que está en quinto grado y que va a una escuela inglesa y que está en lo va a pasar pero quizás tenemos que tener repetí Ale repetí por favor porque se te cortó justo claro nosotros tenemos chicos cuando se dice tenemos que sumar a más chicos a la red escolar es un deseo que tenemos todos no cabe ninguna duda pero tenemos que tener un plan cierto de cómo hacerlo y en el mientras tanto verificar cuántos chicos judíos no tienen ningún contacto con nada judío y qué hacemos en el medio porque la familia que tiene a todos sus hijos en una escuela inglesa o en una escuela privada es muy difícil que en el medio de esto cambie mientras logramos que más chicos judíos vengan qué le damos a esa familia como alternativa judía si no va a ningún templo no va a ningún club y no va a ninguna escuela bueno esto es parte de lo que tenemos de trabajar hola ahí 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 salió un micrófono pero si tenemos un plan si estamos trabajando alguna de las cosas que que voy contando tienen que ver con eso tenemos digamos un trabajo realmente hemos cambiado hemos entendido por ejemplo uno de los problemas que va a haber en la Argentina es que ahí va a haber gente con muy buenos habilidades muy buenas experiencias en el tema de negocios pero que se quedó sin capital esa gente lo que necesita es préstamo porque son buenos comerciantes pero todo esto lo 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 liquidó de capital con lo cual hoy la AMIA tiene un gran estructura de empleo que es una muy buena estructura de empleo nosotros nosotros necesitamos generar aparte de un gran programa de empleo en un país que no va a tener dificultades de empleo necesitamos tener capital para que todos estos negocios que cerraron que algunos cuando la pandemia termine va a haber inevitablemente algún rebote de la economía podamos ayudar a que gente tenga esos recursos para poder reconstituirse porque tenemos que volver a que no damos el pescado si no damos la caña de pescar y que esto sea relevante hubo un Zoom donde estuvo Roberto Golfar que él manifestó en un Zoom de una AMIA él dijo yo quiero ayudar a chicos que vayan a la escuela judía estoy dispuesto de dar becas pero quiero darlas en calidad de préstamo que si el día de mañana a la familia o ese chico le va bien ese chico o esa familia le devuelva a la comunidad yo te aseguro te hago una pregunta perdón perdón dejame la última terminá 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 nadie lo llamó a Roberto Golfar para decirle quiero ese programa hay un divorcio hay un divorcio acá hay un donante que quiere poner plata para ayudar para ayudar lo dijo a más de 100 personas digo me consta que es verdad porque es un gran donante y me consta a través de mi vínculo con él puedo dar fe de que ha donado muchísimo dinero y sigue donando y hay un divorcio porque nadie ha hecho ese link ese puente ese geyser entre esta persona y la comunidad ahora vos nombraste a Roberto yo cuando empezamos la charla les cuento a todos justo estaba hablando con Ale que había hablado hoy con ahora un segundito ahí va ahí está estaba hablando con Ale le conté esto de de Roberto Golfar pero mi pregunta es cuando y se me venía a la mente mientras vos hablabas Roberto Golfar es uno ¿cuántos hay? y la pregunta es ¿qué pasa con las las generaciones que le siguen a Roberto? porque como vos bien dijiste antes quizás había gente gente uno piensa los abuelos que bancaban las comunidades y hoy los hijos ¿por qué motivo? o no pueden o no quieren cuando vos hablabas de los colegios los chicos que van quizás a una escuela inglesa también hace un análisis ¿por qué un papá hoy elige una escuela privada inglesa no un jule? obvio que es un análisis muy profundo que uno tiene que hacer pero cuando de repente te encontrás en un futuro de recursos más escasos y con Roberto Golfar contados queremos poner los 10 dedos ponemos los 10 dedos ¿te preocupa eso? en parte sí en parte no voy a dar un ejemplo en el año 2004 cuando se empezó a pensar el Ledor Vador yo fui muy muy proclive a que la AMIA Tzedakah el Joint y el hogar Barón Hirsch sean parte de la creación del Ledor Vador porque uno de los miedos que siempre tuvimos tuvo que ver con cómo fue los últimos años de Bursaco con muy bajos niveles de control y de auditoría y nos parecía que la presencia de instituciones fundadoras y miembros iban a generar una auditoría natural que en un lugar como este tipo de institución donde circula mucho dinero propiedades etcétera es imprescindible y la gente de Tzedakah le tenía mucho miedo a la creación del Ledor Vador porque su fantasía era hacer que se iba a recaudar menos y tenían miedo de la recaudación no del edificio de la recaudación regular lo que dicen todos los libros de recaudación de fondo es que cuando vos haces las cosas bien cuando vos las haces con calidad cuando vos lo que prometés es lo que haces o sea es lo que devolvés la gente dona más es decir entendamos algo en este país durante muchísimos años hubo una tergiversación que fueron las cooperativas y los bancos las cooperativas y los bancos rompieron durante mucho tiempo con el criterio milenario y uno de los valores judíos más relevantes que es el valor de la Tzedakah que entendamos que es una obligación aparte de ser un valor en el Talmud es una obligación pero esa obligación después de milenios también se convirtió de alguna forma en una en un valor pero yo le recuerdo algo en esta comunidad por ejemplo hay instituciones que tienen presupuestos más grandes que la AMIA y se nutren de donantes y la mayoría de los donantes que tienen no son del extranjero ¿qué quiero decir con esto? yo acuerdo en tu diagnóstico va a haber menos gente va a haber menos donantes pero yo creo que los donantes hoy todavía están subutilizados te lo dijo Roberto Golfart quiero dar plata de esta manera que me parece genial quiero dar un préstamo que si el día de mañana esa familia lo puede devolver lo dé para otro chico está dispuesto a darlo nadie lo llamó acá no hay menos de 30 familias judías muy ricas con una capacidad contributiva superior a lo que todavía dan que si les lleva proyectos de calidad proyectos bien hechos con inteligencia con creatividad innovadores de liderazgo van a seguir apoyando no me cabe ninguna duda me pasa cotidianamente son gente que yo sigo trabajando como ASCAM para el Edor Vador y con mucha de esa gente estoy en contacto y siguen donando aún en la crisis no dejan de donar bien y la verdad un lujo un lujo creo que pasamos por por diferentes áreas acá una última digamos reflexión que escriba bien que dicen son todas muy buenas ideas necesitamos algo más que las buenas ideas y bueno lo interesante es que plasmarlas en la práctica y estoy convencido que lo podés hacer y está bueno creo que hay un desafío muy grande creo que hay un desafío que es más grande que tiene que ver con el repensar y reestructurar una comunidad judía como vos dijiste que va a ser completamente diferente con recursos con recursos mucho más escasos y la verdad es que un placer cuando cuando te dije de hacer esta charla enseguida dijiste que sí y un placer haber charlado un poquito de todos los temas yo te quiero agradecer en nombre de la comunidad después ahora le voy a dar la palabra a Roxana no sé Alex si vos querés dar una reflexión final a todos los que estamos acá escuchándote yo le quería decir a la gente que yo básicamente soy un hacedor yo suelo hablar poco y hacer mucho y todos digamos invito a la gente a que vea que hable de lo que hice yo no me dedico general no soy un académico soy un gestor con ideas con mucha pasión con mucho amor por el pueblo judío y obviamente todos siempre digo que me gusta ese criterio americano de que cuando vas al banco te piden un récord te piden quién sos vos entonces yo lo que le digo a la gente que no me conoce que vea que hice no que vea lo que digo que vea lo que hice pero no por una cuestión personal para que ellos evalúen si tengo los méritos si tengo el mínimo perfil si me dan el crédito para poder llevar adelante y liderar una próxima gestión en la AMIA porque me parece que justamente lo que todos necesitamos no son de palabras sino de hechos y esto no solo lo pueden ver en Buenos Aires pueden llamar y preguntarle a la gente de Maccabi Córdoba pueden llamar a Paraguay pueden llamar a Cuba pueden llamar a Tzedakah de Uruguay al hogar de ancianos de Uruguay es decir con muchos errores pero lo que hago es que estas cosas que digo creo que hace más de 20 o 30 años que lo que hago es llevarlas adelante y bueno pido ese crédito que me den el crédito para que junto con todos los que estamos en una AMIA podamos intentar vamos a poner todo de parte nuestra porque amamos este pueblo y porque queremos que nuestros hijos y nuestros nietos hablen tan bien de nosotros como nosotros podemos hablar de nuestros seis decibobes hermoso hermoso la verdad que de vuelta agradecerte un aplauso virtual impresionante Ale ahora la voy a dejar antes de dejarla a Roxy un segundo que quiero invitarlos a todos ya que la semana que viene vamos a recordar va a ser 26 años del fatídico 18 de julio del año 1994 mañana en la comunidad mañana vamos a hacer un evento vía Zoom que ya está en las redes que le pusimos de título relato desde los escombros dos historias de vida de una misma tragedia vamos a estar juntando a una persona que estuvo 12 horas abajo de los escombros y que fue rescatado por un bombero mañana vamos a tener esa historia conmovedora realmente uno los escucha hablar a ambos y no deja de conmoverse mañana a las 19 horas los invitamos a que puedan sumarse a escuchar esta charla de vida en el recuerdo justamente de algo tan trágico como fue el atentado y la explosión a la AMIA así que mañana a las 19 horas los esperamos y ahora Roxy te dejo que te desmutees gracias Ale mil mil gracias a ustedes me voy a desmutear porque estaba desmuteado gracias Alejandro espero que lo que nos hayas dicho nos haya abierto la cabeza seamos creativos pacientes y tolerantes para poder atravesar juntos este momento y invitar a las fuerzas nuevas a la gente joven a trabajar y a unirse así que muchas gracias a todos por la atención creo que fue muy enriquecedora esta charla y tenemos que seguir trabajando como decimos siempre sin bajar los brazos y seguimos haciendo comunidad en casa que es nuestro nuevo hashtag los invitamos a todos el viernes a nuestro cabalán chabad 19.30 por facebook live y nuevamente muchas gracias Alejandro muchas gracias a la gente de una AMIA por estar espero que hayan disfrutado y salgamos más enriquecidos aunque no nos asustemos esperando que todo esto pase lo más rápido posible y lo mejor gracias 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 a todos buenas noches a todos mañana de 19 horas los esperamos de vuelta fuerte el aplauso que tengan buenas noches a todos gracias